¿Cómo te va en el boletín? Sí, yo te explico. Empezó a repartir todos y cuando llegó el mío me dijo es el boletín más perfecto que vi en mi vida. Dijo el maestro que era tan pero tan bueno que lo tenía que dejar en el colegio. Ah, pero bueno, nada. Cuando dejen de exigirlo, se los traigo así lo van. Dale. Salvando las sobremesas con Danet también salvamos los chamullos de Ramiro. Porque con un Danet arriba de la mesa es imposible levantarse. Ya que está hecho con el más rico dulce de leche y lo mejor de la leche la serenísima. para que lo disfrutemos todos, todos los días. Salvemos la sobremesa. Danet, a solo 6 pesos por pote.